Era del corpus, como os prometí. Creí que no tenía fuerzas para llegar. ¿Le ocurre algo? Traigo los pies desechos. Por favor, prepáreme un poco de agua caliente. Eso me aliviará. ¿Pero qué hace? ¿Qué pasa? Que aún no he mezclado la fría. ¿Y no se había dado cuenta? No. Soy...